Somos M55 El recorrido estuvo bien, salvo... Pero no, no, estaba bastante bien Se complicaba a veces cuando había muchos botes Pero por el agua baja Pero la verdad que estuvo bien No, no, todavía no la sabemos Pero bueno, nosotros hicimos una buena idea Una regata, este bote específicamente Pregunto obligada, ¿hubo concentración la noche anterior? Hubo concentración, por supuesto, como siempre No sé, preparados para todo No entiendo por qué el periodista pregunta de esa manera Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!